Este ha sido un año duro para nuestro cine y qué narices. Esta noche le voy a trasladar mi declaración de amor, aunque no rime. Salgo del armario para decir que amo al cine español. Sí, ya sé que es mayor que yo, que tiene un pasado, pero qué pasado, ¿eh? Qué bien llevado, con los berlangas Aura Buñuel. ¡Dale! ¡Es el bueno, coño! Resistiendo a la censura cruel. Y luego ya pillando cacho con nuestra visión del Spanish macho. El destape, que por entonces sin internet, ver un pezón era toda una bendición. ¿Y qué decir de nuestra cena reciente? Pues que ha sido referente, albergue de grandes talentos y hasta de torrente. Conciencia colectiva, denuncia, abrazo, con dramas, comedias y algún que otro peñazo. Con Trueba, Amenábar, Almodóvar, hemos traspasado fronteras con un éxito sólido y también acuoso. Por todo ello, es imposible no querer a nuestro cine. Un amor, a veces triste, que nos ha hecho llorar a mares. Y también nos ha permitido ver el mundo con otros ojos. Tenemos otra gala para enmarcar. Mira, las brujas de Zugarramurdi están a punto de llegar. ¿Cómo que brujas? Que aún no hemos pasado por peluquería, Manel. ¿Qué brujas nada? Que tenemos que pasar fotos, ¿o? Hola, ahí va uno de los amantes pasajeros. Y es que aquí esta noche están todos como buenos compañeros. Bien, 30 segundos. Chicos, se quedan más han ido. Por ahí viene el de la gran familia española. ¿Eh? Ah, hola. Pero bueno, ¿cuántos papeles ha hecho Antonio de la Torre este año? La gran familia española, los amantes pasajeros... Bueno, y también estaba en Caníbar. Manel. ¿Sí? Vas a tener que dar la cara. ¿Cómo? En sentido figurado. ¡Bravo!